Hola, genios de la agricultura, soy Braulio y el día de hoy vamos a aprender a realizar harina con cáscaras de huevo para nuestros cultivos. ¿Te gusta la idea? Quédate y vamos allá. Nuestros materiales son cáscaras de huevo, recipiente con agua, bicarbonato de sodio, vinagre y colador, mortero. Empezamos. Bienvenidos a un encuentro más, soy Braulio y aprenderemos a realizar harina con cáscaras de huevo, un recurso muy poco valorado y que posee un gran contenido nutricional y bueno para los cultivos e incluso para la salud, de una forma fácil y sencilla. Nuestro primer paso será lavar nuestras cáscaras de huevo, para ello las colocaremos en agua y le vamos a agregar un poco de vinagre, esto nos funcionará como un desinfectante. El objetivo de limpiar nuestras cáscaras con estos componentes es desinfectarlas correctamente para luego poderlas almacenar y utilizarlas cuando las necesitemos en nuestros cultivos. Además ahora aplicaremos una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, todo ello con el fin de brindar una correcta asepsia. Mezclamos un poco para homogenizar y que queden correctamente limpias nuestras cáscaras. Por cierto, quiero recomendarte el canal de Agro Huerta donde encontrarás tutoriales desde hacer un insecticida casero hasta cómo combatir caracoles. Una vez que las hemos lavado bien, nuestras cáscaras las pondremos en el horno o microondas por unos 20 minutos, esto ayudará a deshidratarlas y será mucho más fácil triturarlas, yo ya las tengo deshidratadas, así que las llevaré directamente al molino. Para realizar nuestra harina voy a utilizar este molino, no te preocupes si no lo tienes, puedes usar un mortero, funciona perfectamente. Vamos a agregar las cáscaras con mucho cuidado y empezamos a moler. Como podrás darte cuenta, conforme vamos moliendo, va mejorando nuestra harina, va saliendo mucho mejor, mucho más fina. Aprovecho para comentarte, mientras terminamos de moler, que los componentes nutricionales que contienen nuestra harina de cáscara de huevo son un 95% de calcio. Es rico en proteínas, además posee magnesio, selenio. Por otro lado, el calcio es la columna vertebral de la nutrición vegetal, uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Un elemento secundario, sí, pero no menos importante, ya que es responsable de la calidad de vida naquel de los frutos, debido a sus funciones dentro de la planta. En lo que corresponde a salud, lo consumen para mantener los huesos sanos. Y en forma de mascarillas para la piel, en cuidados cosméticos. Una vez que hemos terminado de moler, vamos a darle un acabado final. Con ayuda de nuestro mortero, vaciamos la harina y vamos a pulverizarla bien, realizando movimientos circulares durante un tiempo de 10 minutos o el tiempo que tú desees, hasta llegar al punto de tu agrado. Ahora, para obtener un producto totalmente homogéneo, utilizaremos nuestro colador para evitar que pasen partículas más grandes. Luego, las partículas más grandes las volveremos a pulverizar para no desperdiciar nada. Listo amigos, este es nuestro resultado final, totalmente pulverizada nuestra harina. Y por supuesto, me gustaría enseñarte cómo podemos aplicar en nuestras plantas. Siempre la dosis es muy baja, ya que es un elemento secundario como te contaba. Espolvoreamos alrededor de nuestra planta y con los riegos se va a ir absorbiendo lentamente. Ahora bien, si quieres aplicarla de una forma diferente, también te lo muestro aquí. De la siguiente manera, vamos a colocar un poco de vinagre o ácido cítrico que es zumo de limón y luego aplicaremos un poco de nuestro calcio para que se disuelva. Lo vamos a dejar durante un tiempo de unas dos horas. El vinagre ayudará a que el calcio se disuelva de manera homogénea en el líquido. Ahora agregaremos al menos un litro de agua y procederemos a aplicarle a nuestras plantas, como te mostraré a continuación. Listo genios, eso ha sido todo. Muy fácil y sencillo. Quiero saludar a mis últimos suscriptores. Helen, Roy Leseni, Soledad R, Carlos González, Marisela Rivera, Franco Esteves. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a darle like, te leo los comentarios. Si quieres otro tutorial, házmelo saber. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!